Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jocelyn Córdoba y esto es Estudio Q. El día de hoy estamos con Sofi Cavazos, que nos va a dar un fashion review acerca de los Oscars 2015. Hola Jocelyn, pues sí, les traigo aquí los mejores looks de la alfombra roja de los Oscars 2015. Vamos a empezar con el primero, que fue uno de mis favoritos. Ella es Julianne Moore, la persona que ganó Mejor Actriz. Ella trae aquí un Chanel. Este vestido tiene más de 80 mil detalles hechos a mano. Además, lo hicieron entre 27 personas y se demoraron un aproximado de 900 horas. Entonces es un vestido totalmente para la sombra roja de los Oscars. Siguiendo la línea de Julianne Moore, también está Lupita Nyong'o, con un vestido diseñado especialmente para ella por Calvin Klein. Este vestido tiene más de 6 mil perlas de 5 diferentes tamaños. Realmente es toda una obra de arte. Otra de las personas que se llevó un lugar en mis favoritos fue Scarlett Johansson, con un vestido verde esmeralda de Versace. El vestido en sí era muy simple, pero ella lo complementó con un maxi collar y un arete largo y uno corto. Una de mis tendencias favoritas de este año. Otra de las artistas que además de ser guapísima me sorprendió con su vestido fue Gwyneth Patrick, que llegó en un vestido de Ralph Van Russo, color pastel. Tendencia que está súper de moda desde la temporada pasada y que seguirá por esta. Además traía un maxi detalle en el hombro que se veía padrísimo. Y Sophie, ¿para ti cuál fue la peor vestida? En realidad no tengo una que haya sido para mí la peor vestida, pero una persona que me decepcionó mucho fue Emma Stone, ya que tanto en los Golden Globes como en los Choice Awards llegó con vestimentas increíbles, súper diferentes. En los primeros llegó con un jumpsuit de Lambín y en el segundo con un blazer de Dior. En los Oscars llegó un vestido de Elisab, color manzana, que realmente siento que no le favorecía tanto. Sophie, muchas gracias por este Fashion Review. No hombre, gracias a ustedes cuando quieran y hay que estar muy al pendiente porque los vestidos de la alfombra roja de los Oscars siempre marcan tendencia. Mi nombre es Jocelyn Córdoba, este es Estudio Q y no se les olvide de seguirnos en las redes sociales y en la página de internet www.quetalvirtual.com